Primera evaluación de las votaciones de este mayo 7, este comentario lo subo a las 12 y 40. Primero, para agradecer a la gente que por Twitter ha reportado masivamente respecto a su votación. Segundo, para sobre la base de esos informes y de algunos recorregidos de medios independientes, más reportes del extranjero, destacar que las irregularidades son las de siempre agravadas con algunas condiciones nuevas. Retazos, presiones de gente del gobierno o de su partido, alguna papeleta marcada, muchos vocales de mesa que no asistieron y tuvieron que principalizar a los que estaban cerca. Curiosamente, acudieron primero miembros del gobierno, lo cual también es un defecto de la oposición no haber ido antes. Declaraciones de funcionarios del gobierno todo el día, los medios oficiales a su servicio, publicidad en medios chavistas, el retiro de la publicidad contraria, en fin. Lo que ha sucedido antes ha grabado peor ahora. Tercero, ninguna encuesta, lo dije en comentario ayer, lo ratifico ahora, detecta la cantidad de gente que no dice la verdad de cómo vota. Entonces, cuidado con dejarse desmoralizar por el primer dato que les den a las 5 de la tarde respecto al tracking poll. Esa misma encuesta que difundiría Coavisa, dijo que tiene un margen de error de 5%. No deja claro cuánta gente es el porcentaje que no se atreve a decir la verdad porque sabe que tiene consecuencias o no confía en los encuestadores. Aun cuando le den la papeleta, y en la papeleta le digan que marquen reserva y la pongan luego. ¿Qué porcentaje de gente no revela aquello? No lo puedo estimar yo, pero es incierto. El exit poll del gobierno también lo dije ayer, de Santiago Pérez, ya se imaginan lo que irá. Mínimo 8 o 12 puntos de encima todo el sí. Y luego el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral irá apuntando en esa dirección. Lo que queda es insistir en la necesidad de que haya esto, control electoral. Si les preocupa el dato sobre esta elección, por favor vuelvan a su mesa. Quienes tengan MD conmigo, mensaje directo, pueden enviarme su número de celular para luego con ese código registrar el deporte de su mesa. Y también les daremos un correo electrónico en donde podemos subir, a partir de las 5 de la tarde, las actas. Hay un instructivo respecto a nuestro control electoral que explica claramente las limitaciones. Tiene dos propósitos. Uno, el mostrar el acta de su mesa, que ustedes la pueden comparar con el acta de la mesa de la página web. Uno, mostrar la tendencia en algunas parroquias o recintos. En ningún caso, el control electoral que hemos montado, ni el Frente Unidos por la Democracia, ni de lo que yo sepa, otros frentes, tiene la muestra ni la cobertura tal como para ser un indicador cercano de cómo se votó. Sí va a servir para verificar los datos de las mesas que se suban. ¿Está claro? El único control electoral que yo conozco, que se ha montado, que puede dar a las 8 o 9 de la noche, un indicio muy cercano de cómo votó Guayaquil es el de Nebó. Puesto que, primero, su equipo tiene experiencia en esto, y segundo, ellos han escogido una muestra de 600 mesas, aproximadamente el 10% de las que hay en Guayaquil, representativas de todo el universo. De tal manera que, cuando den su dato, podrán ustedes ver, en realidad, cómo votó a Guayaquil, o cómo se votó en Guayaquil. El margen de acierto de ellos fue 99% en abril del 2009. Las señales que hemos recibido hoy día, en su mayoría, son alentadoras. Las propias encuestas de las cuales han hecho una guerra de nervios, se cubren muy bien las espaldas. Por ejemplo, hablan de que hay todavía un margen de indecisos grande, 10-15%. ¿Se produce alguna sorpresa? Ahí lo van a justificar. Hablan todavía de que hay grandes desniveles en la gente que decía hasta el jueves o viernes voto de una manera, pero que puede cambiar de opinión a última hora, entre 35 y 15%. Ahí se puede encubrir también de otra manera. Pero ninguna se atreve, por escrito, a Soto Boche lo dicen, a ratificar el crecimiento de la tendencia del no, y el hecho de que en la proyección se daba, hasta hace 24 horas, que podía superar con pocos puntos, así, 3 o 4 puntos. Por eso, el resultado final solo será, desgraciadamente, el oficial y aquel que podamos registrar con el control electoral. Gracias por el seguimiento que han hecho de las opiniones, orientaciones y datos a través de Twitter. Espero, espero, 4 de la tarde, subir un segundo pronunciamiento, y a las 5 y media, otro, tan pronto aparezcan la exit poll oficial y la tracking poll, quedará Ecoavisa. No hay que aflojar, no hay que desmoralizarse, no hay que confundirse, no hay que desconcertarse. La reacción de la gente, a pesar de todo, ustedes saben qué quiero decir, con todo, ha sido extraordinaria.